Oficio de lectura, 4 de agosto, San Juan María Vianney, Presbítero, Memoria Obligatoria. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno Puerta de Dios en el redil humano fue Cristo, el buen pastor que al mundo vino. Glorioso va delante del rebaño, guiando su marchar por buen camino. Madero de la cruz es su callado, su voz es la verdad que a todos llama. Su amor es el del Padre, que le ha dado, Espíritu de Dios, que a todos ama. Pastores del Señor son sus ungidos. Nuevos Cristos de Dios son enviados. A los pueblos del mundo redimidos. Del único pastor, siervos amados. La cruz de su Señor es su callado. La voz de la verdad es su llamada. Los pastos de su amor, fecundo prado, son vida del Señor, que nos es dada. Amén. Salmodia Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos, y el servidor de todos. Salmo 20, versículos 2 al 8 y 14 Señor, el Rey se alegra por tu fuerza, y cuánto goza con tu victoria. Le has concedido el deseo de su corazón. No le has negado lo que pedían sus labios. Te adelantaste a bendecirlo con el éxito, y has puesto en su cabeza una corona de oro fino. Te pidió vida, y se la has concedido. Años que se prolongan sin término. Tu victoria ha engrandecido su fama, lo has vestido de honor y majestad. Le concedes bendiciones incesantes, lo colmas de gozo en tu presencia. Porque el Rey confía en el Señor, y con la gracia del Altísimo no fracasará. Levantate, Señor, con tu fuerza, y al son de instrumentos cantaremos tu poder. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos, y el servidor de todos. Cuando aparezca el Supremo Pastor, recibiréis la corona de gloria, que no se marchita. Salmo 91, Primera Parte Tus acciones, Señor, son mi alegría y mi júbilo, las obras de tus manos. ¡Qué magníficas son tus obras, Señor! ¡Qué profundos tus designios! El ignorante no los entiende, ni el necio se da cuenta. Aunque germinen como hierba los malvados, y florezcan los malhechores, serán destruidos para siempre. Tú, en cambio, Señor, eres excelso por los siglos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando aparezca el Supremo Pastor, recibiréis la corona de gloria, que no se marchita. Siervo bueno y fiel, pasa al banquete de tu Señor. Salmo 91 Segunda Parte Porque tus enemigos, Señor, perecerán, los malhechores serán dispersados, pero a mí me das la fuerza de un búfalo, y me unges con aceite nuevo. Mis ojos no temerán a mis enemigos, mis oídos escucharán su derrota. El justo crecerá como una palmera, y se alzará como un cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor. Crecerá en los atrios de nuestro Dios. En la vejez seguirá dando fruto, y estará lo sano y frondoso, para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Siervo bueno y fiel, pasa al banquete de tu Señor. Versículo Oirás de mi boca una palabra Y les advertirás de mi nombre Primera lectura De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 5, versículos 17 al 22, y capítulo 6, versículos 10 al 14. Querido hermano, Los presbíteros que ejercen bien su cargo merecen doble honor, principalmente los que se afanan en la predicación y en la enseñanza. La Escritura, en efecto, dice, No pondrás posal al buey que trilla. Y también, El obrero tiene derecho a su salario. No admitas ninguna acusación contra un presbítero, si no viene con el testimonio de dos o tres. A los culpables, repréndelos delante de todos, para que los demás cobren temor. Yo te conjuro en presencia de Dios, de Cristo Jesús y de los ángeles escogidos, que observes estas recomendaciones, sin dejarte llevar de prejuicios ni favoritismos. No te precipites en imponer a nadie las manos, y así no te harás partícipe de los pecados ajenos. Consérvate puro. La raíz de todos los males es el afán de dinero, y algunos por dejarse llevar de él, se extraviaron en la fe y se atormentaron con muchos dolores. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de estas cosas. Corre al alcance de la justicia, de la piedad, de la fe, de la caridad, de la paciencia en el sufrimiento, de la dulzura. Combate el buen combate de la fe. Conquista la vida eterna a la que has sido llamado, y de la que hiciste aquella solemne profesión delante de muchos testigos. Te recomiendo en la presencia de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que ante Poncio Pilato, rindió tan solemne testimonio. Que conserves el mandato sin tacha ni culpa hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Responsorio Que la gente sólo vea en nosotros servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora, en un administrador, lo que se busca es que sea fiel. Muchos hombres se dicen piadosos, pero un hombre fiel, ¿quién lo encontrará? Ahora, en un administrador, lo que se busca es que sea fiel. Segunda lectura De la Catequesis de San Juan María Vianey, Presbítero Consideradlo, hijos míos, el tesoro del hombre cristiano no está en la tierra, sino en el cielo. Por esto nuestro pensamiento debe estar siempre orientado hacia allí, donde está nuestro tesoro. El hombre tiene un hermoso deber y obligación, orar y amar. Si oráis y amáis, habréis hallado la felicidad en este mundo. La oración no es otra cosa que la unión con Dios. Todo aquel que tiene el corazón puro y unido a Dios, experimenta en sí mismo como una suavidad y dulzura que lo embriaga. Se siente como rodeado de una luz admirable. En esta íntima unión, Dios y el alma son como dos trozos de cera fundidos en uno solo, que ya nadie puede separar. Es algo muy hermoso, esta unión de Dios con su pobre criatura. Es una felicidad que supera nuestra comprensión. Nosotros nos habíamos hecho indignos de orar, pero Dios por su bondad nos ha permitido hablar con Él. Nuestra oración es el incienso que más le agrada. La oración es una degustación anticipada del cielo. Hace que una parte del paraíso baje hasta nosotros. Nunca nos deja sin dulzura. Es como una miel que se derrama sobre el alma y lo endulza todo. En la oración, hecha debidamente, se funden las penas como la nieve ante el sol. Otro beneficio de la oración es que hace que el tiempo transcurra tan a prisa y con tanto deleite que ni se percibe su duración. Mirad, cuando era párroco en Brece, en cierta ocasión, en que casi todos mis colegas habían caído enfermos, tuve que hacer largas caminatas durante las cuales oraba al buen Dios. Y creedme, que el tiempo se me hacía corto. Hay personas que se sumergen totalmente en la oración, como los peces en el agua, porque están totalmente entregadas al buen Dios. Su corazón no está dividido. ¡Cuánto amo a estas almas generosas! San Francisco de Asís y Santa Coleta veían a nuestro Señor y hablaban con Él, del mismo modo que hablamos entre nosotros. Nosotros por el contrario. ¿Cuántas veces venimos a la iglesia sin saber lo que hemos de hacer o pedir? Y sin embargo, cuando vamos a casa de cualquier persona, sabemos muy bien para qué vamos. Hay algunos que incluso parece como si le dijeran al buen Dios, solo dos palabras, para deshacerme de ti. Muchas veces pienso, que cuando venimos a adorar al Señor, obtendríamos todo lo que le pedimos, si se lo pidiésemos con una fe muy viva, y un corazón muy puro. Responsorio Una tribulación pasajera y liviana produce en nosotros un inmenso e incalculable tesoro de gloria. Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre lo que Dios ha preparado para los que le aman. Un inmenso e incalculable tesoro de gloria. Oración final Dios todopoderoso y lleno de bondad, que nos has dado en San Juan María Vianey, un modelo de pastor apasionadamente consagrado a su ministerio. Concédenos por su intercesión, dedicar como Él nuestras vidas a ganar para Cristo a nuestros hermanos, por medio de la caridad, y alcanzar juntamente con ellos la gloria eterna. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Bendigamos al Señor. Bendigamos al Señor. Bendigamos al Señor. Bendigamos al Señor.